Patricia, buen día, gracias por atendernos. Hola, Danilo, buen día. Gracias por este contacto, señora. Todo bien. Patricia, cuéntenos qué fue lo que pasó el viernes. A ver, está con un problema ahí en el celular. Vamos a tratar de mejorar la comunicación para que ustedes la puedan escuchar. Dicho sea de paso, también durante el fin de semana, ella hizo algunos descargos a través de la red social Facebook, contando lo que está viviendo, lo que vivió. Sí, más que nada también pidiendo la colaboración de la gente que comparta una publicación donde brindaba una fotografía de la persona en cuestión, de su expareja, y además pidiendo, por favor, la ayuda para aquellas personas que tenían la posibilidad o tal vez lo hayan visto, que la ayuden con algún dato para tratar de localizarlo, porque de hecho está siendo buscado. Exacto. Patricia, ¿me escucha ahora? Sí, ahora sí, Danilo. Ah, perfecto. Bueno, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por habernos atendido. Y lo que le queremos preguntar es que usted nos pueda relatar o reconstruir qué pasó el viernes a la mañana. Sí, bueno, esto fue lo que el viernes a la mañana yo me levanto, pasa mi hija a buscarme, mi hija mayor de 26 años, con mi nieta Wendy, de 3, y yo nos dirigimos a la casa de la mujer para hacer gimnasia, y yo fui con mi nena de 6 años, y yo vivo en Teófilo Rosel, y a dos cuadras me intercepta a mi expareja, con la cual ya llevo cuatro meses separada, cuatro meses de denuncias, y tiene la perimetral hacia mí, entonces lo vemos que se acerca, intentamos llamar al 911, pero ya no nos dio tiempo, y directamente sacó el arma de la cintura, me apuntó directamente a mí, y mientras mi hija le robaba, le gritaba que no, le decía no papá, y las chiquitas que estaban, y empezó a disparar, directamente me empezó a disparar, pero era un sonido como que no salían las balas, él golpeó el arma para que anduviera, digamos, no sé qué, y después, ahí sí ya era otro el ruido, era muy fuerte, yo quedé frente a él, tranquila y quieta, o sea, no tuve una reacción de correr, nada, y miré, lo miré a la cara, miré el arma, cómo me disparaba, y hasta que no quedó más balas, él siguió disparando, y después, mira que no hay nada, que no sonaba más, y sale corriéndose, o sea, se aleja, y mi hija sale detrás de él, y yo parece que de repente quedé así un poco mareada, o shock, porque no escuchaba a las nenas, después cuando miro hacia el costado, mi nieta estaba gritando, y ahí como que reacciono, y ya estaba yendo de gente ahí, que lo querían perseguir, un grupo de muchachos nos preguntaron por dónde agarró, incluso igual su hermana lo vio pasar, lo vieron correr cuando pasó, porque por ahí por Emilio Genúe, él tiene un familiar, pero bueno, eso es lo que pasó, gracias a Dios que no, no me hirió, no sé nada, no me pasó a mí, no tengo nada yo. Patricia, ¿a cuánta distancia estaba usted de él, cuando comienza a dispararle? Ya cuando comienza a disparar, estaba a un metro y medio o dos. Y en ese momento, no salían las balas, digamos. Y yo, viste, no entiendo de armas, nunca tuve una, no sé qué, era otro, él mismo dijo, golpeó el arma, dijo esto no anda, y siguió después disparando. ¿Y hacia dónde apuntaba, señora? Y en todo momento me apuntó a mí. ¿A usted le apuntaba a su cuerpo? Y las nenas estaban al lado igual. ¿A su cuerpo le apuntaba? ¿Cómo? ¿A su cuerpo le apuntaba? Sí, a mí directamente como que, yo lo miraba a él, él tenía los brazos extendidos, en la posición de tiro, los brazos bien extendidos, el arma la sujetaba con las dos manos, y me apuntaba directo a mí, estábamos los dos frente a frente, y él, yo con los, parada, o sea, con los brazos al costado, y él me disparaba. ¿Cree que tal vez el arma pudo haber estado descargada, Patricia? No, eso no tengo ni idea, si yo ya me vine para acá, y no hablé con nadie, el peritaje que hayan hecho, yo no lo conozco. ¿Sabes si encontraron alguna vaina o algo en el lugar? No, no sé si encontraron. Ajá. Lo que sé solamente es que había marcas en la pared. ¿En una pared? Claro. En la esquina de Emilio Genuda, ahí Teófilo Rosen. Porque los vecinos aseguran que escucharon disparos, o sea, que escucharon detonaciones. Sí, sí, salieron los vecinos corriendo, ya cuando terminó de disparar. Yo vi la gente que salió en ese momento, y estaban todos impresionados, o sea. ¿Cuando termina todo esto, él se va? Él corre por Emilio Genuda, corre muy fuerte, y deja la sojota en la esquina. Ajá. ¿Y a usted quién la auxilia, Patricia? En ese momento yo agarro a las nenas, y vuelvo a casa. Ajá. ¿Y de ahí usted llama a la policía? Sí, llamaron los vecinos, parece, porque enseguida vinieron. Ajá. Yo no alcanzo a llegar a casa, ya mis hijas salen, en la moto, a buscar al padre. Sí. Entonces yo ya me dicen ellas que me quede adentro, con mi seguridad, y yo entro con los chicos, con los más chiquitos. Él en algún momento, en el lapso de estos cuatro meses, había intentado una situación de estas características, digo, de ir a su casa y amenazarla con un arma de fuego, de encontrarla en la vía pública. Sí, desde que me separé de él, o sea, todo viene a raíz de una infidelidad, de parte de él hacia mí. Yo termino con la relación, inicio rápidamente el divorcio legal, después se agrava la situación cuando entra a mi domicilio, teniendo la perimetral, me espera un día de que yo venía de estudiar con mi nena, se entra al domicilio y me espera, y me ataca ahí en el dormitorio de mi nena, me empieza a pegar como de hombre a hombre delante de mi hija, está oscuro en el lugar que me pega, mi hija solamente escucha los gritos, me diste tanto, tanto, pero no, nadie me escuchó, ni el vecino, uno no estaba, y los otros del otro lado no escucharon, pero ahí se agravó la situación porque primero era la separación, digamos, por la infidelidad, que es un tema que pasa muy común, pero ya al levantarme la mano, hay muchas mujeres que se dejan levantar la mano y soportan años de maltrato, pero yo no soy una de esas, lamentablemente yo soy otra clase de mujer que no permitiría que alguien me pegue, entonces de ahí viene que yo ya directamente pienso ya en terminar la relación, porque no hay vuelta atrás, entonces hago la denuncia correspondiente, ya voy a la fiscalía, porque eso pasa a mayores, él queda en casa, esa noche quedó en casa, me subo toda la noche, yo quedé muy golpeada, tengo la denuncia y la foto, que me hicieron en el hospital, las felicidades del hospital, está todo denunciado, después de eso, ¿con qué le atacó señora? ¿ese día en casa? Sí. Él me pegó y después llevó armas blancas, que él mismo decía que no se animaba a quitarme la vida, o después decía que nos quitemos la vida a ambos, estaba mal, estaba, yo le seguía para que no, igual yo pensé que ese día sí me iba a quitar la vida a él, pero no, gracias a Dios no sucedió, y después se retiró, porque como es municipal, estaba de turno noche, entró a mi domicilio al horario que trabaja, y se retiró de mi domicilio al horario que sale de trabajar. ¿Es empleado municipal? Sí, es empleado municipal hace años, muchos años, pero ahora justo había renunciado, hace una semana renunció al trabajo. ¿Por qué? No, yo creo que es para no pasar de la mantención de los chicos, porque justo estaba yo esperando la primera cuota alimenticia. ¿En qué área de la municipalidad se desarrollaba su ex malido? Últimamente estaba en el Parque del Este, y bueno, y después de esto empezó, se quedó tranquilo, estaba todo mejor, se venció la perimetral, no me acostó para nada, en un tiempo, el 9 de enero, se vence la perimetral, entonces a partir de ahí, ya puede ir a casa, a casa, llama, y lleva la nena todos los días, porque es la de 6 años, es la que lleva. El nene de 14, ya no, está grande, como para que, y lo iba a buscar la nena, como todos los días, bueno, pero siempre, siempre queriendo volver conmigo, planteándome devolver, que lo perdone, entonces, después decidí no atenderlo más, sino que igual, atendí a mi hijo, cuando la llevaba, y el que estuviera en casa, mi hija o mi hijo, para cuando la traía, y después ya, en la última, hubo un episodio, en un lugar, que no lo denuncié, que él me tomó del brazo, y eso, después de ese episodio, pasó en la calle, quiero hablar conmigo, yo me niego, y me sujeta del brazo, estando mi nena presente, que lloraba, y ahí sí ya, cuando yo, ante mi negativa, me muerde, entonces, me muerde la boca, y ahí sí, voy hasta la comisaría, y pido la nueva perimetral, que es esta, la que, cuando él recibe la orden, recibe, digamos, la notificación, se pone mal, porque ya esta, se amplía seis meses, la anterior fue de tres meses, él en todo momento, es igual siempre, pensando de que, me dijo a mí él, que seis meses, no puede esperar para volver, él es como que, nunca, nunca aceptó, de que yo no iba a volver con él. Señora, ¿cuántos años ustedes, mantuvieron el matrimonio? 28 años, hace que estoy con él, y esto comienza, desde hace cuatro meses, cuando, usted se separa. Sí, yo no tengo nada que decir, de los años anteriores, todos lo conocen, es una persona, o fue, digamos, una persona, un excelente esposo, padre, es muy querido, él por la gente, yo sé, no tengo nada que decir, de lo anterior, él, nosotros fuimos muy felices, pero él, desde que, conoció a esta mujer, o no sé lo que le pasó, cambió totalmente, la familia de él mismo, le trató de ayudar, de aconsejar, pero no escuchaba, todos, todos trataron de ayudarlo, en el sentido de aconsejarlo, de que, deje pasar un poco el tiempo, pero nunca los escuchó, ellos ni saben, las cosas que él ha hecho, porque, ya, están las denuncias, pero no, tengo nada que decir, de, de los años que estuvimos juntos, es todo esto, es hace cuatro meses, el infierno que me está haciendo pasar, es hace poco, él es un, un buen padre, las hijos, lo adoran a él, no, no, no tengo nada que decir, Patricia, y cuánto, y cuánto tiempo pasó, de que ocurre este, esta infidelidad, que usted menciona, que es lo que termina, con la pareja de ustedes, eh, cómo, cuánto tiempo, sí, hace cuánto, hace cuánto tiempo, que digamos, que usted, o descubre la situación, o que digo, surge lo de la infidelidad, hasta luego llegar a, a estos cuatro meses de, de bueno, de la perimetral y demás, sí, a veces me enteré, hace cuatro meses, ah, o sea que, es reciente todo, digamos, sí, todo es reciente, sí, esto se, se dio vuelta, es increíble, cómo puede cambiar la situación, que teníamos, se lo preguntaba, porque yo pensé, que había pasado, mucho más tiempo, de una situación a otra, claro, eh, y después, eh, sí, realmente, con la última denuncia, cuando me muerde el labio, fue que se empeoró, digamos, él, digamos, ya estaba, empezó a acosarme, eh, telefónicamente, eh, ya le decía a todo el mundo, que me iba a quitar la vida, pero, yo nunca pensé que fuera verdad, jamás pensé que el padre de mis hijos, quien dice amarme, todavía, pudiera ser capaz, eh, y delante de mis hijas, y de mi nieta, no puedo creer todavía, pero bueno, sé que Dios me protegió, y estoy distinta, hablando como a dos personas totalmente distintas, ¿no? Claro. Porque digo, mientras ustedes convivieron como matrimonio, usted, sí, acaba de describir a una persona, y de cuatro meses a esta parte, es otra totalmente distinta, señora. Sí, es totalmente distinta, sí. Nada, nada tengo que decir de los 28 años que tuvimos, nada. Muy agradecida con todo el tiempo que tuvimos. Pero bueno... ¿él era una persona que le gustaba, digamos, alguna actividad relacionada con las armas, o algo por el estilo? No, nunca, nunca, jamás, nunca, ni siquiera no le gustaba ni ir a pescar, así que, lejos de tener un arma, o manejar un arma. ¿Y usted sospecha cómo la pudo haber obtenido, cómo consiguió esa arma en este tiempo? Sí, seguramente que se la... Él dijo públicamente a muchas personas, le comentó que iba a... a sus propias hermanas, le dijo que va a comprar un arma, y me va a quitar la vida. De ahí ya que la hayan comprado, o se la hayan... se ha facilitado, no sé, pero... no, no estaba acostumbrado nunca, no... a agarrar un arma. Patricia, ¿cómo ha sido la función de... la policía, la comisaría de la mujer, el Estado en sí, con todas las denuncias que usted ha tenido? Sí, en todo... en todas las denuncias que fui a hacer, me atendieron muy bien, estuvieron siempre atentos a todos los detalles, me brindaron todo su apoyo, estuve una custodia ahora después de los disparos en casa, no tengo nada que decir, lo que yo hago público en Facebook, es un medio por el cual yo tengo que... la obligación por la seguridad mía y de mis hijos de publicar, que eso ayuda también, para que lo encuentren, porque yo quiero volver a mi casa, estoy en casa ajena, que... Sí, le pido por favor que no diga dónde... No, es lo mismo, o sea, aunque... estoy bien acá. Patricia, ¿y desde que ocurrió el episodio el viernes, hasta hoy, con las publicaciones que usted ha hecho, con que se dio a conocer, a través de la radio, el viernes lo sucedido, ¿se puso alguien en contacto, la familia de este señor, él mismo, digo, con alguna de sus hijas, ¿se puso en contacto? No, él está... el último llamado que tengo de él, 7 de la mañana, 7 y 20 de la mañana, del día cuando ocurrió todo, que fue el viernes. Y después, no, la familia de él, para nada, están, por supuesto, desentendibles, muy dolidos con todo esto, están mal, ninguno... Sí, por supuesto que tengo mensajes, de algunos familiares, preguntando con los chicos, pero son contados. Y... mi misma, la hermana de él, la que vio cuando él corría, así fue enseguida, a ver cómo estaban mis hijos, pero después nadie. Yo realmente, está allá mi hijo de 14, y... no sé si tendrá para comer, realmente te digo, porque yo de acá no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, pero yo voy a ir para allá, por eso, necesito que lo encuentren, porque yo, tengo que estar allá. Usted tiene... Como siempre he trabajado, me conocen en Varadero, tengo tantas conocidas amigas, de todos los trabajos que he tenido. Ahora estaba estudiando, para recibirme de enfermera, para ayudarlo, para ayudarlo, porque él tiene problemas en la columna, para que dejara de trabajar un poco, y ayudarlo. pero bueno, esto es así, me tocó esto, y gracias a Dios, que me da la fortaleza para seguir, porque... estaba consternada yo, el día jueves a la noche, con lo ocurrido con Natalia Duarte, que es mi compañera de estudio, que es mi compañera de estudio. Todas mis fuerzas, desde que las envío a la familia, todavía no podemos creer, con el grupo de enfermería, que haya pasado esto con ella, y yo consternada con esa noticia, el jueves a la noche, planeando para el viernes, viajar a San Pedro, al acompañamiento, o estar antes en el velatorio de Nati, y mirá lo que me pasó a mí, al otro día temprano, a las 8 de la mañana. Es increíble. ¿Cómo puede cambiar? Si Natalia también estaba en la misma situación, ¿qué conocía sobre ese caso, Patricia? No, solamente cuando estuvo con nosotros, en la escuela, nunca comentó, estaba muy bien ella. Eso, no tengo detalles, sé lo que pasó solamente, y me duele un montón, pero... Se lo pregunto porque usted estaba siendo víctima de violencia de género, justamente, ¿no? Claro. Esto fue esos cuatro meses, lo que yo sufrí. Y lo de ella, no tengo detalles, detalles de que sí fue mucho tiempo. Patricia, lo que nos informaba la policía esta mañana, es que, bueno, él está siendo buscado, que hubo algunos procedimientos el fin de semana, pero no lo pudieron encontrar. ¿Usted cree que sigue en Varadero, que se fue de la ciudad? No, yo la verdad que en Varadero no creo que esté, bueno, sí, puede estar en la isla, es un lugar que se puede esconder a alguien, porque lo pasás por bar, por lancha, entonces, podés evitar que te vean. Podría ser eso, después, familia tiene él en Entre Ríos, o, él también había dicho en un principio que se iba a ir a Misiones, después de cobrar, después de renunciar, se iba a ir a Misiones, pero, a Misiones no creo que se haya ido. Pero, si él entra en sus cabales, por un segundo, él se va a entregar, porque, él tiene que, que estar en sus cabales, por un momento, y él sabe lo que tiene que hacer, porque él ama a sus hijos, eso es seguro. Pero igual, yo estaba esperando que lo encontraran, ese mismo día. Ya hoy es lunes. Sus hijas también han sido, muy duras el fin de semana, a través de las publicaciones de, de Facebook. Sí, mis dos hijas, una es la que, escribió una carta, o sea, porque, claro, porque empezaron a atacar, así por Facebook, yo no, jamás le contesté un mensaje, a nadie, ni pienso hacerlo, porque las discusiones, y las peleas, son entre dos, y yo me, mantengo al margen, de una pelea. No, en una situación, como esta, que lo importante, es que, encontrarlo a él, para la seguridad, mía y de mis hijos, no, no podría perder dos minutos, en contestar, cosas, y menos por esa vía, de Facebook, o sea, no, la verdad que conmigo, eso no va, el que quiera atacarme, es libre de hacerlo, porque, pero, de mí no va a recibir nada, sí, mis hijas, las entiendo, y, solamente respondieron al ataque, que recibieron, y, nadie, tiene derecho a hablar, nadie fue a mi casa, a llevarme, un poco de alimentos, la ayuda que recibí, es de la casa de la mujer. ¿El ataque que era hacia ustedes, la responsabilizaban a usted, de todo esto? No, no, son cosas, innombrables, las que estaban diciendo, o sea, nada que ver al caso, que estamos, hablando, me hubiese gustado, me dolió mucho, me hubiese gustado, que preguntaran, por su sobrina, por su sobrino, que son sangre de su sangre, o sea, usted habla de la familia, de su ex marido, claro, no, pero, ya está, ahora, no, no, lo que quiero yo, es que pase todo esto, que lo encuentren, que pague, y los que lo ayudaron también, los que lo tienen escondido, y bueno, y que se vaya, calmando todo esto, un poco, para que mis hijas, tengan un poco de alivio, de paz. Patricia, yo creo que es una, una cuestión obvia, pero quiero que usted sea la que reflexione al respecto, ¿usted tiene miedo de que la mate? No, la verdad, te digo, no tuve miedo, porque, a él mismo, le dije yo, que, él no era el dueño de mi vida, y, que Dios iba a decir el día que, que yo, que me tocaba morir, o sea, no, él mismo lo habrá visto, porque yo lo vi, como se quedó sorprendido, cuando terminó de gatillar, él me tiró todos los tiros, me lo tiró de frente, en la cara, yo mirándolo, y nada me pasó, él tiene que darse cuenta, y cualquiera tiene que darse cuenta, pero bueno, por suerte, lo puedo decir, lo puedo contar, y no sería otra historia, hoy sería una más, que está en el cementerio, que sus hijos le llevan flores, sería una más. Qué bárbaro. Patricia, yo le agradezco mucho, la gentileza que tuvo, de atendernos, y, de enfrentar esta situación, también públicamente, seguiremos en contacto, y le mando un abrazo, muy grande, a usted y a su familia, señora. Bueno, Danilo, quería agradecer, igual a, a todos los grupos, que me han mandado mensajes, a las chicas de la Casa de la Mujer, que desde el primer día, me están apoyando en todo, tuve mucha contención, o sea, a la policía en general, a la intendenta, Fernanda, que, no voy a nombrar a nadie más, porque son muchos, sino, a la intendenta la nombro, porque ella estaba en la Casa de la Mujer, y, a las chicas, y a mis amigas, mis compañeras, todo el apoyo, la verdad, a vos, Danilo, por darme esta oportunidad, y, bueno, acá lo que pasó, es que yo no soy, como tantas, que van a soportar el engaño, los golpes, y, no pensé que iba a llegar hasta esto, pero, no, yo no soy para, como tantas, que van a soportar años de abuso, de golpes, una vez, y ahí se terminó, y eso tienen que hacer todas las mujeres, de la ciudad, bueno, Danilo, entonces, gracias, Patricia, un beso, muy grande, un beso a mis hijas, y a mi hijo, Ezequiel, que los amo, y a mis nietos, y a mis hermanos, Jonathan, que les debo mucho, chao, un beso grande, Patricia, gracias por este contacto, ahí estaba la palabra de, Patricia, una mujer que ha sido valiente, ¿no?, públicamente enfrentar una situación, dar a conocer en primera persona, lo que le tocó vivir el viernes por la mañana, pero que como ella, comenta, desde hace, tanto tiempo, porque para ellas que viven este tormento, cuatro meses es una eternidad, una hora es una eternidad, de lo que está viviendo esta mujer, como tantos otros, y otras mujeres, que tal vez lo estén viviendo, y no sepamos, que ni siquiera conozcamos, sus casos, porque ni siquiera han podido llegar a denunciarlos, porque ni siquiera han podido llegar a denunciarlos, no sepamos, ni siquiera conozcamos, y no sepamos,